El Salvador con las condiciones para ser sede de Wall Street de Centroamérica, según Bessie. Se trata del interés de Bessie de crear un ente que permita atraer inversionistas, y El Salvador está entre los países que cumplen con las condiciones para ser sede de un mercado de deuda de Centroamérica. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. La revista Forbes publicó un artículo en que confirma que el próximo proyecto a implementar por el Banco Centroamericano de Integración Económica destinado para Centroamérica un mercado de deuda en la región. Se trata del interés de Bessie de crear un ente que permita atraer inversionistas para lograr disminuir los costos de fondeo. Para marzo del 2022 y El Salvador está entre los tres países que cumple con las condiciones para ser sede de un mercado de deuda de Centroamérica. De acuerdo al presidente de Bessie, Dante Mossi Reyes, la región cuenta con un mercado de deuda de 120 mil millones de dólares anuales, por lo que asegura que es importante desarrollar este proyecto ambicioso. Es un proyecto ambicioso y estamos apostando a que vamos a convencer a todos los países de que tiene mucho sentido invertir en este mercado, porque se van a abaratar sus costos, expresó Mossi, una frase que se lee en el artículo de Forbes. Como parte de los objetivos de esta iniciativa regional es alcanzar la confianza del inversionista y conectar con otras bolsas de valores. De acuerdo a Dante, Mossi, los países de la región buscan opciones de fondeo en el extranjero para concretar proyectos, siendo que Centroamérica y República Dominicana cuentan con opciones para este fin. Cuando un país tiene una demanda muy puntual de recursos, pero no es suficientemente grande para contratar a un banco de inversión, lo que hacen es una búsqueda local, por lo que hablan con las instituciones de pensiones o bancos locales para que les compren bonos, lo que hace un mercado Centroamérica cautivo, explicó Mossi Reyes. Es por esto que el presidente de Bessie asegura que al implementar el mercado de deuda centroamericano atraería a los inversionistas, por ser altamente atractivo un hecho que asegura la liquidez del mercado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó ante las afirmaciones del Bessie y anunció que con las próximas 20 nuevas leyes que estaría enviando a la Asamblea Legislativa en temas de innovación y libertad financiera, sería lógico que El Salvador se convierta en sede de nuevo mercado de deuda. Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, ha dicho lo siguiente. Con las 20 nuevas leyes que enviaremos a la Asamblea Legislativa sobre innovación y libertad financiera, lo lógico que sea en El Salvador. Luego que Forbes Centroamérica publicara, un mercado de deuda de Centroamérica puede ser una realidad para marzo del 2022 y para el Bessie solo hay tres países con las condiciones para tener su sede. El Salvador, Panamá y República Dominicana. El Salvador está en la palestra del mercado financiero internacional. El acelerado ritmo de recuperación económica, el manejo de la pandemia y las acciones impulsadas para dinamizar la actividad comercial le ubican en la lista de candidatos para convertirse en sede de un mercado centroamericano de inversión y captación de fondos. Esta iniciativa del Banco Centroamericano de Integración Económica, confirmada por la revista Forbes, busca que los países puedan realizar una interconexión de sus mercados de títulos valores. Los beneficios son diversos, entre ellos, a mayor disponibilidad de fondos se podrían orientar más recursos a políticas públicas en materia de salud, educación, seguridad y otros. El presidente del Bessie, Dante Mossi Reyes, señaló que la región cuenta con un mercado de deuda de 120 mil millones de dólares anuales, asegurando que es un proyecto ambicioso y que apuestan por convencer a todos los países de invertir en este mercado. Otro aspecto atractivo con el que contaría este proyecto es que el Banco Centroamericano de Integración Económica asegura liquidez del mercado. Los candidatos para convertirse en la sede del Wall Street centroamericano, debido a que son los únicos que cumplen las condiciones, según el Bessie, son El Salvador, República Dominicana y Panamá. Y a esta publicación, el mandatario salvadoreño reaccionó en sus redes sociales, escribiendo lo siguiente. Con las 20 nuevas leyes que enviaremos a la Asamblea Legislativa sobre Innovación y Libertad Financiera, lo lógico es que sea en El Salvador, puntualizó el presidente de la República, Nachi Bukele. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video